Hola chicos y chicas, bienvenido a este nuevo video y hoy vamos a hacer unas galetas típicas de marruecos que se llaman kek. Vamos a necesitar harina, azúcar, sésamo, anís, vertal, aceite, miel, azúcar, huevos y más cosas que os enseñaré. Vamos a necesitar muy muy poca sal que yo me he pasado, bueno que mi madre se ha pasado, de sal, porque esto lo está haciendo mi madre. Y vamos a poner sésamo en una sartén para como tostarlo, ¿vale? Pero no quemarlo, ¿eh? Tostarlo. Bueno, vamos. Mi madre quería ver si estaba a ser un poco caliente. No pasa nada, como que no quema, pues no pasa nada. Vale, vamos a poner sésamo y ahora vamos a coger l'anís, vertal y ponerlo para tostarlo también. Eso. Y vamos a tostarlo también. Ya está. Vamos a ponerlo en un bowl. Así. Juntos, ¿eh? Junto el sésamo con el anís, ¿verdad? Vale, vamos a partir cinco huevos, ¿eh? Cinco. Con esta masa que mi madre está haciendo, pues se hacen muchos, ¿eh? De estas galletas, muchísimas. Que puedes quedarte comiendo hasta un mes. Que después mi madre les va a enseñar el resultado. ¿Ves? Cinco huevos. Os también, también, pero con cuidado que no se os rompa las yemas, porque vamos a coger dos yemas. Para dejarlos al final, porque vamos a necesitarlas. Y ya veréis por qué. ¿Vale? Vamos a dejarlas juntas, dos yemas. Muy bien. Ahora, ¿ves? Tengo aquí. Vamos a dejar... Ahora, vamos a necesitar azúcar. Un vaso, un vaso y medio. ¿Ves? Me olvida. Un vaso y cuarto, un vaso y medio. Depende de cómo queréis de azúcar. Porque es muchísima masa. Ya veréis. Entonces, vamos a batirlo, batirlo. Bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate. Vale, después de haber batido... Después de haber estado batiendo mucho. Vale, vamos a poner un vaso de agua tibia. Tibia, ¿eh? Un vaso y medio. Bueno, y tres, cuatro, cuartos. Bueno, y medio. La verdad. De agua tibia. Un vaso y medio. Vamos también a necesitar... Levadura de esta, de bizcochos, de pan... No sé, de esta. ¿Vale? Vamos a poner una cuchara. Una cuchara, pero con el agua, ¿eh? Vamos también a necesitar aceite, que es para la masa. Vamos a preparar ahí el agua con... Es un vaso y medio. ¿Ves? De aceite. ¿Vale? Así que... Aceite. Vale, aquí ya tenemos... Hay el agua con la levadura. Vamos a dejarla. Y vamos a coger fanta. Fanta, pero la fanta es muy importante en estas galetas. Vamos a necesitar un vaso y medio. Pero tiene que ser fanta de naranja. Muy importante, fanta de naranja. Es muy raro, pero es muy importante. Muy, muy importante la fanta. Si no hay fanta, no hay galetas. Bueno, vamos a seguir batiendo. Bate, 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 bate. Bueno, vamos a seguir así. Y ahora sí vamos a echar el agua y la levadura que veníamos antes echado. Juntado. Mezclado. Vamos a echarla en... ¿Cómo decirlo? En la masa que estamos haciendo ahora mismo. Que aún no es masa. Vale. Vamos a echar el sésamo y el anís vertal de antes. Que habíamos tostado antes. Tostado antes. También son importantes. Que dan un sabor especial a estas galetas. Vamos a necesitar... Este es... Azúcar. Azúcar baineado o algo así. Azúcar de este, ¿eh? Que antes habíamos echado azúcar blanco. Ahora vamos a echar de este. Que son dos cajas. Ya está. ¿Ves? Vamos a echar también miel. La miel da muy buen sabor. Así que... Miel. Una cuchara de miel. Muy bien. Así mismo. ¿Vale? Y vamos a batir. Batir muy bien. Mientras batimos... Así. Así. Batir... Muy bien. Vamos a echar poco a poco la harina. Hasta que se vuelva una masa. Porque... No os puedo decir cuánta harina. Porque yo he hecho... Bueno, mi madre ha hecho poco a poco. Y vamos a echar levadura de esta. De bizcocho. Que tiene ciento... Que tiene ciento... O... Me parece que quince gramos. Tiene quince gramos. Lo que ponía en la caja. Vamos a echar dos. La primera. Y la segunda. Así mismo. Vamos a echar... Muy bien. Ahora vamos a batir. Bate, que bate, que bate. También vamos a echar... Mientras batimos... Vamos echando la harina. Hasta que se vuelva una masa. Pero tiene que ser... ¿Ves cuánta harina he gastado? Porque es muy grande la masa. Tiene que ser una masa que no se pegue. Vamos echando poco a poco. ¿Vale? Ahora... Como que hemos lavado bien las manos... Vamos a necesitar usar las manitas. Vamos a quitar la masa. Y... Vamos a poner harina. Y a batir. O a mezclar mejor. Bien dicho, a mezclar. ¿Veis? Vamos echando la harina. Muy bien. Vamos a mezclar muy bien. Hasta que se vuelva... Más o menos así. Que no se pegue. ¿Veis? Con la otra mano. Que no se pegue. Ya está. Ahora no echamos más harina. La vamos a dejar... Para que descanse un poco. ¿Vale? Vamos a taparla con... Con plástico film. O... Papel film. O... Algo así. Entonces... Vamos a taparla y vamos a dejarla. Mientras la dejamos así... Descansando... Vamos a... M... Hacer una... Un tipo... Lo que vamos a necesitar... Vamos a necesitar... Hacer... Como una cosa que vamos a hacer... Con las yemas de antes... ¿Ves? Vamos a necesitar... Sésamo... De este... Y... La yema... Vamos a ponerla... En una taza... En una taza... Lo que sea... Las dos yemas... Muy bien... Y... Un poco de aceite... Una cucharada... De aceite... Es aceite... Aceite de girasol... Vamos a echar... Una... Y media... Bueno... Y cuarto de cucharada... De azúcar... ¿Vale? Vamos a echar también... De este descafeinado... O no sé cómo se llama... Nosotros tenemos... Este descafe... Que es importante... No puede ser... Café... Porque... Este da... No sé... Da una... Un sabor más... Ágil... O algo así... Es importante de este... No... Bueno... Si no tenéis... De este... La marca descafe... Puedes usar de otra... Tiene que ser... No puedes usar café... Descafeinado... Vamos a... De volver muy bien... Así... Ahora... Vamos a echar... Un poco... De leche... Una cucharada... Y... A batir... ¿Ves? Vamos a batir... Súper... Súper bien... Así... De esta manera... Hasta que se bata muy bien... Se bate muy bien... Vamos a dejar el sésamo... Y... Ahora... Voy a ayudar a mi madre... Y estoy aquí... Voy a ayudar a mi madre... A poner... Ehm... El papel... Para... De la... Vamos a poner el papel en la... Bandeja... Que vamos a trabajar... Madre va a quitar un poco de masa... Que yo también... Estoy lavando ahora mismo las manos... Ya me las voy a secar... Ya me las voy a secar... Perdón... Perdón... Bueno... Bueno... Vamos a seguir... Si mi madre está preparando la masa... O si mismo... Va a cortarla... Y yo me estoy... Esperando... Para... Que le voy a ayudar... Porque yo no sé... Hacer muchas... No sé que... Voy a intentar ayudar... Para hacer... Vale... Vamos... Mi madre... Me va a enseñar... Cómo se hace... Para que yo lo haga... Vamos a necesitar... Aceite... Que veis aquí... Un vaso que tiene aceite... Es para que no se pegue y todo... ¿Vis? Vamos a hacer... Así... Vamos a cortar... De esta manera... Vamos a cortar... Así... ¿Vis? Y... Ponemos así... Cortamos una mitad así... Y... Lo pegamos... Y ahora tenemos listo... Vale... A la bandeja... Con el papel de uno... Ahora... Voy a intentar... Hacer yo... Una... ¿Ves? Y estoy aquí... Intentando hacer... Intentando... Es que me salía una... Una parte... Así gordita... Y otra... No... No... Vamos a hacerlo... Mi madre... ¿Veis? Mi madre... Está haciendo también... Bueno... Vamos a... Esperar así... Vamos a poner aceite... Como yo... Para que no... Se nos pegue... En la mano... Claro... Entonces... Vamos a... Coger el cuchillo... Con cuidado... Ya tenemos ahí... Dos... Que los ha hecho mi madre... Yo voy a hacer la tercera... Esta... Que yo voy a... Intentar hacer... A ver si... A ver si... Se me sale... Porque mi madre... Me está ayudando... A ver si... Si sale bien... Claro... Vale... Vamos a... Hacer así... Mi madre... Yo... Yo no sabía hacerlo ahí... Entonces... Le he dicho a mi madre... Que me ayude... Hacerlo... Y... Ah... Sí... Ya tenemos la galeta... Bien... A ver... Tenemos... Esta... Y... Mientras... Voy a seguir... Haciendo galetas... Con mi madre... Bueno... Como que ya hemos... Acabado esta bandeja... Vamos a hacer más... Con la mezcla... Que habíamos hecho antes... Vamos a... Necesitar... Un... Un cepillo... O... Un pincel... De esa... De cocina... Ese... Y vamos a echar... La... Eh... Vamos a echar... La mezcla... Que habíamos hecho antes... A... Las galetas... Vamos a echar muy bien... Así... A todas las galetas... Bueno... Mi madre... Se os está enseñando... De que manera... Lo ha podido decir... O sea... Después... Hagamos todas... Bien... Vale... Y vamos... Mmm... Toparlo todo bien... Vamos ahora... A coger... Eh... El... El... El sésamo... Antes... Vamos a echarlo... Arriba... Está súper bueno... Y ahora es... Vamos a echar el sésamo... 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 Hasta que... Acabemos... Todo... Bien... Jeje... Bueno... Vamos a seguir así... Echando el sésamo... Y vamos a seguir con todas... Madre... Ya he hecho esto... Y yo le he ayudado un poco... Eh... Entonces... Ahora... Se va a llevar... Al horno... Antes... De que... Se... Eh... Cuando... Comenzó yo a hacer a... Eh... Las galetas con mi madre... La... La... Mi madre había... Puesto... El horno... A 180 grados... Calentarlo... Y ahora... Lo vamos a llevar al horno... Con mi madre... Porque... Es un adulto... Entonces... Lo va... Lo llevar... Vale... Ya se ha cocido todo... Mirad... Que buena pinta... Y si... Si son galetas marroquinas... No puede faltar el té marroquino... Claro... Han quedado super esponjosas... Mirad... Son super buenas... Si hay galetas marroquinas... No puede faltar el té marroquino... Así que... Vamos a echar... También té... Este es té marroquino... Ok... Están super buenos juntos... Hacedlo en casa... Y ya sabréis... Lo fácil que es... Y... Lo bueno que está... ¿Veis que me han quedado? Espero que os haya gustado este vídeo... Qué carruco ceasinho... C'est préd but propre hier... Gracias por ver el video.